La sede regional Chorotega de la Universidad Nacional ha venido a través de dos programas académicos que son CEMEDE e Hidrosec, trabajando en temas que tienen que ver con sostenibilidad y manejo del recurso hídrico. Debido a la madurez que estos proyectos han alcanzado y al impacto de los resultados de investigación que han obtenido en la región, desde la Vicerrectoría de Investigación queremos impulsar la posibilidad de pensar en que la sede regional pueda tener un instituto de investigación en sostenibilidad, entendiendo que la sostenibilidad es un elemento que juega un rol importantísimo en una región que va a ser sumamente afectada por los embates del cambio climático. En un corto plazo logramos tener tres especialistas, tres académicos de la UNAM que participan de lleno en este instituto que ellos tienen allá, que sería muy similar en su estructura, muy similar en su objetivo a lo que la región Chorotega necesita y el país, por supuesto. Este año, como CONARE, de hecho dedicado a las universidades públicas a cambio climático, sería, por supuesto, que uno de los primeros escenarios, los temas de vulnerabilidad que tiene la región con respecto al cambio climático. Entonces, sin duda alguna, ese es un tema medular, no se escapa ahora nuestra agricultura, nuestra ganadería, ya estamos sintiendo estos cambios globales, en marzo ya llevamos cuatro o cinco aguaceros en esta zona de Guanacaste y algo completamente anómalo, ¿verdad? El caso del derrame en el río Sonora es un caso de una gran minera, minera del Grupo México, que es muy grande en México, explotando metales en la zona norte de la República Mexicana. Es una cuenca en una zona árida, que no se esperó nunca que, habiendo fallado un represo, hubiera dos fenómenos meteorológicos extremos separados de una semana. Y lo que esto propició fue que este conjunto de metales, que eran como diez metales, era una solución de cobre acidulado, se esparciera a todo lo largo del río. Una cuenca muy productiva, una cuenca ganadera, donde se producía también chile y lo que sucedió es que un sitio muy productivo, una cuenca muy productiva, se transformara en una cuenca con una incertidumbre espantosa. La academia fue invitada por el gobierno para hacer una evaluación ambiental. Al ver el tipo de datos que estábamos sacando, nos coartaron la libertad, uno de expresarla y otro de continuar viendo qué era lo que debía hacerse. Este Grupo México propuso construir una clínica para todas estas afectaciones de metales pesados en la salud humana, cosa que no se ha cumplido. Se empezó a hacer la construcción y se dejó abandonada. Gracias. Gracias.